El bono gastronómico volverá a Alicante tras el éxito del año pasado. En esta nueva edición, la subvención se ha ampliado hasta los 500.000 euros y pretende incentivar el consumo de la hostelería local. Con esta ampliación de capital, como mínimo un millón de establecimientos se podrán adherir. Cada bono tendrá un valor de 50 euros, de los cuales el usuario solo abonará la mitad, es decir, 25, y como máximo se podrán solicitar 15 bonos. En esta ocasión, el Patronato Municipal de Turismo ha suscrito un convenio con la Cámara de Comercio de Alicante para unar recursos y dotar al programa de la mayor eficiencia posible en su ejecución. Apoyamos estos bonos gastronómicos que financia el Ayuntamiento con medio millón de euros, que luego será un millón de euros con la aportación de los consumidores para que la gastronomía alicantina siga creciendo, se llenen nuestros restaurantes, lleguen los turistas y podamos facilitar el desarrollo de Alicante y del país en general. Mari Carmen Sánchez ha explicado los grandes beneficios de este bono. Y es un bono con el que todos ganamos, la hostelería, porque sigue recuperando todos esos meses que estuvo años atrás cerrada, y nosotros los ciudadanos, porque seguimos aprovechándonos de lo mejor de nuestra gastronomía y sobre todo aligerando el bolsillo. Los hosteleros han recibido con mucha alegría esta iniciativa. El consumo dentro de nuestros negocios está a la baja, entonces con esto esperamos, igual que la otra vez, un impulso y que la gente vuelva a salir, vuelva a venir a nuestros negocios. En total se pondrán a la venta 20.000 bonos que los ciudadanos podrán adquirir a partir del próximo lunes a las 2 de la tarde en la web bonogastronomicoalicante.es. Otra de las novedades de esta edición es que los usuarios podrán comprar, almacenar y controlar los bonos que han comprado y consumido desde la app Buibono.